El 26 de julio, Díaz-Canel reescribe la historia de manera aún más torpe que sus predecesores. Nos acompaña Andrés Albuquerque. Muchísimas gracias, maestro. ¿Cómo va? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bueno, esta gente siempre sorprende. Después vamos a ver eso de... Son muy creativos en la bobería. Vamos a escuchar al señor Díaz-Canel reescribiendo la historia. Las acciones del 26 de julio de 1953 fueron el principio del fin de la última dictadura instalada en Cuba con el reconocimiento y el apoyo inmoral y material de los Estados Unidos. Por eso no perdonan a la revolución. Por eso y porque creyeron que con la desaparición física de la generación histórica ellos podrían quebrar la independencia nacional, la solidaridad internacional, la defensa de la alternativa socialista al capitalismo salvaje. A ver, varias cosas. Uno, la última dictadura. La anterior a esta. La dictadura anterior. Tenía que haber dicho. Y luego dice que con el apoyo de los Estados Unidos... Estados Unidos fue quien puso ahí a Fidel. Un embargo de armas a Batista. Estados Unidos le dijo a Batista que tenía que irse, pero este hombre de dónde... Bueno, claro, él tiene que decir. Oye, el New York Times era un héroe de a los Robin Hood. Igualito que cuando Obama. Londoño, Herbert Matthews. Las analogías no cambian. Siempre en invierno, siempre con un poquito de frío. Bueno, Londoño es peor escritor. Siempre en New York Times. Peor redactor, ¿no? No, no. Londoño es una versión paisa de Herbert Matthews. Con todo mi cariño para los paisas. Sí, por favor. Los paisas son gente maravillosa. Pero esa alusión a la desaparición física de la generación histórica es curiosa, ¿no? Una cuñita. Una cuñita. Una cuñita porque están empezando a... Mira la foto atrás como está el heredero, el Benjamín, está cayéndose. Raúl. Entonces ellos están ya empezando a reclamar. La que está detrás de ti, la foto que está ahí. Sí, la que está detrás de mí con Raúl casi cayéndose. Que tiene ya 91. Se tiene... Sí, se tiene que apoyar entre la señorita que está al lado, que no sé quién será, y el mastodonte de Díaz-Canel. Ajá, esa es la foto. Mírala ahí, mírala ahí. Mira, está todo arqueado. Bueno, es que tiene 91. No, 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 oye, sin ningún tipo de... Terrible, ¿no? Cinco años más y el que no resiste es el pueblo cubano. No, no. Pero lo que te quiero decir es que Díaz-Canel está tratando de empezar muy tímidamente a reclamar un poquito de espacio. Entonces dice, esta gente se está muriendo como diciendo, ya yo no soy el puesto de dedo, yo me lo estoy ganando. Pero la gente ya no cree en él. Ese es el problema. Eh... ¡Suscríbete al canal!